Profe, disculpa la tardanza No me dejaban pasar por la ropa inapropiada Vine pa' educarme y me mandaron pa' mi casa No puedo estar aquí sin ser sexualizada Dicen que los provoco Que cuando abro la boca ellos se vuelven locos Dicen que es mi culpa Y por eso lo que callo me lo llevo pa' la tumba Y por eso lo llevo pa' la tumba